Vamos a revisar ahora una nueva actualización que acaba de llegar al launcher del sistema Pues bueno hay varias cosas, lo primero si hacemos un pinchazo vamos a ver que esta parte de aquí abajo ya cambió Y ahora nos hace énfasis en los widgets, esto porque están llegando muchísimos widgets a MIUI 12 En la ROM China esto es un poco mejor porque si le damos aquí nos manda a una nueva tienda de widgets En el caso de la ROM Global simplemente nos manda al menú de siempre Yo por aquí puedo bajar y poner uno de los widgets por ejemplo del AddBowl Que estos no se pueden instalar en todos los teléfonos y no es que funcionen muy bien Mucho ojo no te recomiendo esto del AddBowl como te acabo de decir Y tampoco te recomiendo que instale la del tiempo o la aplicación del clima Anda una nueva actualización con nuevos widgets también pero esa no funciona Por ejemplo yo quiero entrar a la aplicación del tiempo y ya no me deja Luego tenemos nuevas animaciones, fíjense que pasa cuando yo borro un widget Nos aparece esa animación como de un... no me acuerdo como se llama, como pirotecnia Lo mismo sucede cuando desinstalamos aplicaciones Fíjense mantengo la aplicación presionada, le doy a desinstalar y aparece esa animación Nuevamente ahí la tenemos Para descargar este launcher simplemente hay que bajártelo de la descripción Basta el enlace que te dejo, le das a descargar Después probablemente aparezca en tu carpeta de descarga Simplemente lo seleccionas y le das a instalar Y acuérdate muy importante unirte a mi grupo de Telegram Fíjense que te dejo con un acceso a mi grupo de Telegram Unirte a mi grupo de Telegram